Música Antes de comenzar con este video te quiero recomendar el increíble sitio web de Dandroid Master Ahí con solo entrar vas a ganar muchos diamantes al igual los últimos códigos que están en el juego También ganarás muchos pases elites y muchos personajes de Alok Ya sabes que lo vas a encontrar en la descripción y que vas a tener dos opciones para que escojas la que tú quieras Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te traigo lo que viene siendo los 5 nuevos bugs Y que estos bugs chicos van a hacer con el cuchillo FF O sea, el cuchillo Free Fire que tú puedes lanzar, el que se puede equipar como arma tercera Y que chicos, son unos bugs super geniales, super fáciles de hacer Y que bueno, ya saben que esos bugs son con el fin de diversión Y que tú lo pases super, pero que super genial con tus amigos Así que sí, dicho todo esto, vamos a empezar con esos 5 nuevos bugs El primer bug por acá lo vamos a hacer en la parte de aquí de, bueno, de Cloud Tower Y es que va a ser un bug de cuchillos infinitos Pues mira lo que vamos a hacer Lo que hacemos es que conectamos el internet Pero ojo porque tienes que tener equipado en la mano el cuchillo FF Luego vas a lanzar los cuchillos de 5 a 10 veces Lanzas, lanzas Y como están viendo pues mira, vamos a lanzar Aún no teniendo acá la parte de recalque Y tú vas a seguir lanzando Cuando ya lances unos 10 Pues mira, vuelves a conectar el internet Y que algo que me pareció muy curioso es porque ahora chicos Bueno, conectamos y seguimos tirando, tirando, tirando cuchillos Y como están viendo pues mira, aún seguimos lanzando Y que esto vuelve a reconectar chicos Y nosotros vamos a seguir tirando Y que vamos a tener cuchillos infinitos A ver, por acá empieza a bajar el pin Como están viendo ya conectó la internet Y que empiezas a tirar, a tirar, a tirar Pero el problema es porque ya cuando el pin llega a la normalidad O sea, cuando ya llega a 100 Que es el promedio de mi internet Pues ya se van a desaparecer Eso me pareció muy curioso Y es porque chicos, tú saben que Bueno, el cuchillo FF es la tercera arma que vamos a poder equipar Entonces, si tú coges otra arma Por ejemplo, una pistola, una M500 Pues al momento de que esta arma llega a cero Con el internet desconectado Pues mira, va a, bueno, llegar a cero Y no va a disparar más Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo Y que, bueno, como están viendo Pues lo que me pareció muy curioso Y es que cuando tú tienes el internet desconectado Y lanzas los tres cuchillos Pues mira, vas a quedar aún así Lanzando los cuchillos infinitamente Con el internet desconectado Cosa que con otras armas no se va a poder hacer Por eso me pareció muy curioso Y por eso es que esto es un bug de cuchillos infinitos El siguiente por acá lo vamos a hacer Con un cuchillo y con la plataforma de salto Por acá usamos la plataforma Con el cuchillo en la mano Luego chicos, al momento de que lanzamos No, bueno, lanzamos obviamente en la plataforma Y a punto, así que mira Vas a poderte mover en la plataforma En el salto que vas realizando Pues mira, esto de ninguna manera Se va a poder hacer Solamente con el cuchillo Este que tenemos por acá De Free Fire Por acá lo hacemos nuevamente Y es que es muy fácil Ya saben que estos son unos bugs Súper fácil de hacer Y que obviamente súper sencillos Y rápidos Al momento de realizarlo Por acá nuevamente hacemos Y bueno, por acá equipamos el cuchillo Lo hacemos Y que mira cómo va a quedar Súper, pero que súper genial Como estás viendo Pues son bugs Que no tienen ningún tipo de baneo Y como estás viendo Pues mira Son increíbles al momento de hacerlo Pues ya saben Que la única manera De que nosotros podemos movernos Obviamente ahí nos lanzamos Con el machete Y que al momento de que Comenzamos a dar machetazo Pues mira No se hizo este movimiento Que hacía por acá Entonces es un bug súper genial Por acá lo hacemos nuevamente Y que obviamente siempre Con el cuchillo en la mano Que estos son bugs Solamente con el cuchillo Por acá como estás viendo Hacemos el mismo Heysu Que mira cómo vamos nosotros Incluso vamos Como si estuviésemos quietos Pero con la Eh, sí La patineta a un lado Y el cuchillo Así apuntando Cosa que viene súper genial Igual es un bug Especie súper raro Súper extraño Y súper divertido En esa parte Como estás viendo Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente El siguiente por acá Lo vamos a hacer De la siguiente manera Pues va a ser un bug Como igual a la de la granada Que hacíamos anteriormente Que va a ser Seleccionar el cuchillo Luego apuntar Y correr Esto de una manera Muy porque muy rápido Para así pueda funcionar Este bug Bueno no es apuntar Sino el de disparar Entonces por acá Te lo explico rápidamente Y al momento de que lo realiza Pues va a quedar así Recuerden que Hace como unos meses Le enseñé un bug Con la granada Que iba a ser así Igual a este Pues tiene que seleccionar Lo que viene siendo El cuchillo Luego disparar Y correr Esto de una manera Muy rápido No es al mismo tiempo Porque obviamente No te va a funcionar Tienen que hacerlo Uno atrás del otro Pero muy porque Muy rápido Para que a fin te pueda funcionar Volvete a lo repito Tienes que hundir Lo que viene siendo El cuchillo Obviamente tienes que tener Equipado primero La arma Coges el cuchillo Disparas Y hundes el botón De correr Para que a fin te pueda funcionar Como estás viendo Pues queda muy curioso Porque también vas a quedar Bueno Puedes a poder saltar Y que bueno Vas a hacer Un montón de cosas Con este bug Súper divertido Por acá como estáis viendo Tenemos el sartén Vale 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 Lo vamos a hacer El sartén Mira de alguna manera Muy porque muy rápido Para que así Lo puedas hacer Genial Ya sabes que no es Al mismo tiempo Porque obviamente No te va a funcionar Tienes que hacerlo Es como de paso a paso Pero muy rápido Y como estáis viendo También está el bug De que el puño Se va a quedar Es en el manillar Del cuchillo Como estáis viendo Se me quita de mi De mi mano Y que se va Es al agarre Del cuchillo Que va a estar En la parte de arriba Cosa que viene Súper pero que Súper genial Un bug Súper pero que Súper fácil de hacer Súper divertido Y que tú solo vas a poder Enseñar a los amigos Para que así lo pasen Súper pero que Súper genial Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente Bug El siguiente bug Por acá Lo vamos a hacer Con lo que viene siendo El cuchillo Y los inhaladores Pues eso es un bug Que bueno No lo hagas mucho Porque obviamente Te va a perjudicar Y que en las clasificadoras Pues obviamente No lo tienes que hacer Y es que Al momento De que tú utilizas Corriendo Llevas el cuchillo En la mano Y eso es el inhalador Pues no se hace Bueno De efecto Como están viendo Pues el EP Lo teníamos En 83 Y que otra vez Está en 83 Pues se hizo el inhalador Y que no hizo nada De efecto Por acá Hacemos otra vez Bueno El truco El bug Que estamos haciendo Y es que Te va a perjudicar Muchísimo Y que lo están viendo Por acá Lanzamos el cuchillo Y que cancelamos todo Y como están viendo Solamente subió Un solo nivel Esto pues mira Quiero que eso sepa mucho Ya que si tú vas corriendo A una partida Y te están disparando Y llevas el cuchillo En la mano Y vas a usar El inhalador Pues mira No tienes que Desequiparte el cuchillo Para que así Te pueda funcionar O al igual Cambiarlo de arma Para que así Obviamente El inhalador Pueda coger efecto Ya que si tú vas corriendo Y lo tienes en la mano El cuchillo Y usas el inhalador Pues no se va a servir O sea No te va a hacer efecto Y que no te va a subir Nada de nada Cosa que bueno Te va a perjudicar En las clasificadoras Por eso te enseñó Este bug Para que así Solamente lo puedas hacer En modo clásico Para que así Te diviertas con tus amigos Y sorprenderlos Que viene su penal Ese cuchillo FF Creo que así Que se llama En el juego Y que bueno Solamente puedes lanzar Tres Con el bug de infinidad Pues mira Puedes tirar muchísimo Muchos cuchillos A donde tú quieras Pues ya te digo Que es un bug Súper raro Y súper extraño El siguiente para acá Va a ser el bug extra Y que te lo explico Rápidamente Cómo lo vamos a hacer Pues mira Nos vamos a matar Esto va a ser en dúo Obviamente va a ser en dúo Te vas a matar Tiras aquí Una granadita Y colocas una mina Para que así te mates Más rápido Y que va a ser Un bug de activar El token Nosotros mismos Automáticamente Entonces por acá Nos matamos Y que aquí la mina Nos va a hacer mucho daño Y que nos va a matar Ya saben que esto va a ser Solamente en modo Sí, modo clásico Bermuda Con un compañero Ahora nuestro compañero Lo que tiene que hacer Es que nos va a curar En la sesión de revivir No curar Sino revivir Más que todo En esta sesión Que obviamente Lo vas a encontrar En muchas partes De este mapa Ya que esto está regado En como En Cloud Tower En Hangar Aquí En muchas partes más Entonces tienes que esperar Que la barrita de acá arriba Del corazón Se llene Y que nosotros Automáticamente Pues mira Vamos a aparecer arriba Pero obviamente Ya estamos desequipados Y no vamos a tener Nada en la mano Ahora Lo que nosotros Es que nos vamos a dirigir A donde nos matamos Nosotros mismos Y es que vamos A activar El token Que bueno Obviamente Es como si el juego Nos contaron Una kill Pero de nosotros mismos Y es que así Nosotros vamos A poder Activar El token Nosotros mismos Y es que eso Se serviría mucho Cuando estés jugando Y que bueno Quieras activar El token Y que no haya matado A ninguna personita Pues mira A este increíble Bug Como está viendo Por acá Tenemos el token De nosotros Activado Con nosotros Con la kill De nosotros mismos Cosa que viene Super pero Super genial Y el último Bug por acá Va a ser Es que vamos A volver El cuchillo Invisible Y como hacemos Esto Pues va a ser Que otra vez Con un inhalador Y con el cuchillo Es que vas a equiparte El cuchillo En la mano Vas a correr Vas a hundir El inhalador Y luego Vas a hundir Un emote Cualquiera Y que ya Va a estar Invisible 100% El cuchillo Y que algo Que parece muy curioso Y es porque Obviamente El puño El bug Del cuchillo Con el puño Pues el puño Va a quedar En la manilleta Del cuchillo Y que se va a ver Invisible Super genial Y va a estar El puño Ahí super épico Así que si Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Los videos Dejame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Ahorita no te hace el link Para que me sigas En Instagram Y agrega el link Para que me sigas En mi página de Facebook Y para que me sigas Y si no te pierdas Ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Así que así Nos vemos Hasta un próximo video Adiós Adiós